Hola amigos, bienvenidos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Área Solís a través de la Comisión de Cultura y Sociedad, les da un cordial saludo dentro de su serie Figuras Culturales de México. Hoy vamos a referirnos a una destacada actriz mexicana de origen michoacano, Elpidia Carrillo. Elpidia Carrillo nació en Parácuaro, Michoacán, en el año de 1961. Es actriz y directora mexicana y es considerada la primera actriz de ascendencia indígena en conseguir reconocimiento en el circuito del cine internacional en Hollywood. Su carrera incluye papeles en producciones latinoamericanas, así como en un gran número de filmes y series de televisión estadounidenses y británicas. Es más conocida en Estados Unidos por su papel femenino en la película de acción de culto depredador y sus protagónicos en Brit and Ross y Nine Lives. Fue nominada para el Independent Spirit Award como mejor actuación femenina por su desempeño en la película Salvador y también destacó por su papel en la película independiente La otra conquista. Elpidia Carrillo nació en la comunidad serrana de Santa Elena, en el municipio de Parácuaro, Michoacán. Una familia de ocho niños, de una familia dedicada a las labores agrícolas. La infancia del Pidia estuvo marcada por la violencia y la pobreza. A la edad de tres años, su padre fue asesinado, lo que obligó a su hermano mayor a asumir el mando de la familia. Ramiro se propuso mandarlos a estudiar a Parácuaro, lugar a donde se fueron a vivir, precisamente una propiedad que Ramiro había adquirido para tal fin. Cuando lo llevó a inscribir a la escuela, Ramiro olvidó coger el acta de nacimiento, por lo cual inició el primer año de primaria a la edad de cuatro años. Cuando tenía seis años y ya radicando en Parácuaro, su hermano Ramiro muere también en un acto criminal, cuando es balacero afuera de un teatro, y la familia tiene que ver por sus vidas. Este hecho y la crisis económica por la que pasaba su familia, hicieron que huyeran a la ciudad de Uruapan con una hermana mayor. Elpidia abandonó la escuela y empezó a trabajar junto con su hermana en un restaurante chino. A los dos meses de trabajar ahí, sufrió un accidente que le provocó quemaduras. El propietario del restaurante, para compensarla, en vez de despedirla, la ascendió a mesera. Ella fue descubierta por un fotógrafo local en Uruapan, un día que caminaba por una calle de la ciudad, y este le ofreció un contrato de modelaje. Con apenas 12 años de edad, el director Rafael Corquiri le ofrece un papel, como la Malinche, en la película surrealista mexicana Paponuncio Santo. La película concurrió a la candidatura oficial para el Oscar representando a México, pero sus muchos elementos esotéricos hicieron que no consiguiera obtener la nominación, debido a que en el papel asignado aparecía desnuda y por ser menor de edad, en los créditos apareció bajo el nombre falso de Pilla. Corquiri le daría un gran papel en su película Deseos, y a los 16 años tuvo su primer papel protagónico en la controvertida película Nuevo Mundo, dirigida por Gabriel Retes. De ahí, tuvo trabajo en numerosas películas y se inscribió en la Escuela de Beisartes de la Ciudad de México. Tras numerosas películas mexicanas e internacionales, así como actuaciones en televisión, aparece en una película estadounidense, emergiendo su calidad y siendo aclamada por los críticos, por sus papeles, y siendo nominada a otros proyectos. Su primera película en Estados Unidos fue del ganador del Oscar Tony Richardson, Tony Richardson, quien le dio un papel protagónico en la película The Border, junto a Jack Nicholson y Harvard Keitel. Es una película que trata sobre la problemática de los inmigrantes mexicanos y de la famosa migra estadounidense. Vino después otro papel coprotagónico en el drama británico de El Cónsul Honorario, junto a Richard Gere, Michael Caine, Bob Hoskins y Robert Duvall. Con Jerry Caine fueron nominados al premio BAFTA por sus actuaciones. Su siguiente experiencia cinematográfica en Estados Unidos fue en un pequeño papel secundario en la película Under Fire, por la que Jim Hammond fue nominado al Globo de Oro. Posteriormente debutó en la televisión estadounidense en la miniserie Christopher Columbus, un papel que le valió ser nominada al Emmy. Su primera gran ocasión llegó cuando Oliver Stone le adjudicó el protagónico femenino principal de María en El Salvador, 1986, que le valió ser nominada al Independent Spirit para Mejor Actriz, junto a su coprotagonista James Gunz, quien fue nominado al mismo premio pero en la versión masculina. El Pia Carrillo ganó, obtuvo dicho galardón. Oliver Stone fue nominado al Oscar junto al coescritor Ricky Boyle como el mejor guión original por esa película. Con reconocimiento de las críticas y premios obtenidos ya a la edad de 25 años, había sido aceptada como exitosa a nivel comercial en los papeles que ha protagonizado en su carrera como actriz, siendo la única mujer que aparece en el icónico filme El Depredador, protagonizado por Harmon Schwarzenegger, Carl Weathers y Shane Black. Realizó el papel de Ana y es también el único carácter que aparece en la película, haciendo que la franquicia Predator tuviera una segunda parte en donde tiene una pequeña presentación. Esta película fue un éxito comercial, el más importante donde ha aparecido el Pia Carrillo en todas sus películas. Aunque fue muy maltratada por los críticos, la película se convirtió en un clásico del cine de acción con el tiempo y tuvo un gran éxito de taquilla. Al momento de ser exhibida la película, recibió una nominación para el Oscar en la categoría de Mejores Efectos Especiales. En el año de 1989, El Pia Carrillo apareció en dos episodios de la quinta temporada de la famosa serie Miami Vice. Después, fue presentada en televisión como estrella invitada en shows comerciales de gran éxito como Miami Vice y Jump Street. Incrementó su carrera en el mercado de los Estados Unidos, recibiendo buenas críticas por su participación en películas y en la televisión. Ha regresado a México para filmar cine independiente con papeles que han logrado reconocimiento internacional, ganado premios como el Yulvash Adwar por la hija del Puma, una cita con el destino y Ciudades Ciegos en donde ganó el Ariel y la película producida por Guillermo del Toro, un embrujo, que también fue ganadora de nueve arieles. También apareció en la película mexicana estadounidense Mi Familia, My Family de Gregory Nava en el papel de Isabel Magaña, refugiada salvadoreña, casada con el personaje de Jimmy Smith, quien ganó el Independent Spirit Hour al Mejor Papel Masculino. La película también ganó el premio de la Casting Society of the American Arts al Mejor Reparto en Drama. El Pide Carrillo trabajó con Johnny Depp, la gran estrella hollywoodense, en la película de Brad, donde también obtuvo un papel protagónico Marlon Brando. Esta película tuvo una gran aclamación y fue nominada en 1997 a La Palma de Oro en el Festival de Cannes, Francia, aunque la acogida comercial no fue muy exitosa. Su primer premio en Estados Unidos llegó con el papel de Rosa en el drama Brit and Ross, siendo nominada también para La Palma de Oro en el Festival de Cannes en el año 2000. Ganó en el 2002 el premio Alma, terminando empatada con Elizabeth Peña. Durante la transmisión por televisión ambas mujeres suben al pódium al mismo tiempo y dieron sus discursos. Cuatro años después ganaría en solitario el premio en 2006 por el papel de Sandra en la película Nine Lives, escrita y dirigida por Rodrigo García Barcha, hijo del legendario escritor Gabriel García Martes. También tuvo un coprotagónico en la exitosa película Southern Bones con Will Smith, que fue una película exitosa en la taquilla en Estados Unidos. El director Rodrigo García le dio otro papel en el drama Mother and Sheet, donde compartió la pantalla con Elizabeth Peña. El reparto también incluye al actor Jimmy Smith y a intérpretes como Naomi Watts, Kerry Washington y Samuel Jackson. La película fue premiada en el Festival Internacional de Toronto en 2009. Asimismo, el Pide Carrillo ha ganado el premio La Iguana de Oro en Puerto Vallarta, Jalisco, que es el premio de dicho festival de cine y esto fue en 2014. Hasta aquí con esta vasta y amplia semblanza de una de las mejores actrices del cine mexicano contemporáneo que ha tenido y sigue teniendo una gran proyección internacional como es el Pide Carrillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.